¡Oh! 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 Otras cuantas armas más, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo esta cosa que, ¡híjole! ¿Cómo hace daño? Muy pequeña, pero ¿cómo hace daño? Y esta es la nueva que lanza como bombas o granadas o no sé qué madre sean. Está bastante poderoso, tenemos un martillo, tenemos los que le dicen las tijeras. Pero es como un látigo y una cuchilla. Unas espadas dobles que nos regalaron y las basolcas. ¡Ah! Y la katana también la tenemos. ¿Dónde está? Acá está la katana. ¿Eh? ¿Cómo ven? Este, bueno, pienso que tal vez sea la temporada 2. Miren, ya se acabó de construir. ¡Oh! Arma nueva, tenemos arma nueva. Esta es como para puños. Y rodillas, creo. Tenemos un casco nuevo. Les menciono que va a ser temporada 2. Más que nada, porque pues ya no lo había subido. Y a bastante gente veo que le gusta que suba Warframe. Pero, este... ¿Qué más le hice? ¡Ah, sí! Que ya tengo otros Warframes. Por cierto, tengo a Ember. Que no la he leveleado del todo. Tenemos a, pues, al clásico Excalibur. A Rino y a Valkyr. Ya tuve... De los otros... Déjenme checar. Había tenido a uno que tiene así como muchas puntas. Este. Ya tuve a Oberon. Y creo que nada más es ese. Ese no lo leveleé nada. O sea, no me gustó. Está bien feo ese pinche teno. No me gustó para nada. Supongo que ya bien leveleado ya de hacer daño. Pero es más como de ayuda ese teno. Entonces, pues bueno. En esta ocasión les traigo lo que sería la misión. De los mensajes ocultos. Que ya la tengo creada por fin. Después de tanto tiempo. Ya se me ha olvidado. Se supone que tengo que descifrar unos códigos. Y esto va a ser para poder encontrar al Warframe. Mirage. Que dicen que está bastante chido. Y si lo quiero. Lo quiero probar. Miren. Ya tengo de hecho hasta la misión de Alad B. Motalítico. Muy bien. Híjole. El adaptor Exilus todavía no lo tengo. Y me urge para este teno. Me encantó Rhinos. Rhinos pienso que es uno de los mejores tenos que hay. Si tienes que enfrentarte en un combate cuerpo a cuerpo. O contra muchos enemigos. La verdad es muy muy bueno. Tiene mucha defensa. Mucha, mucha defensa. Me encanta Rhinos. Lo que es Excalibur y Rhinos. Han sido mis favoritos. Ninguno como el Excalibur. Ninguno. Tal vez sea el más básico. Pero. Ah, miren. Esto se destruyó. Bueno. Tal vez el más básico. Excalibur. Pero. Vaya que hace daño. El muy cabroncete. ¿Verdad? Déjenme checar si hay algo. Y aquí hay extractor de Nitein. Está bien vara. Termina en una hora. Vamos a ver. Creo que aquí hay. Modo pesadilla. No. Alerta. No. Es este. El del extractor de Nitein. Es que ayer hubo muchos de pesadilla. Y dieron bastante cosas padres. La verdad. Muchos mods este. De pesadilla. Bastante. Bastante poderosos. Y tenemos un mensaje. Que ya no me acordaba. Déjenme checarlo. Que según yo. Si. Es para encontrar. Oh. Es de Ortiz. Aparte. Raro eh. Por desgracia. La naturaleza del artefacto oro. King. Que acabas de. Fabricar. Es un misterio para mi. Sencillamente. No puedo comprender su uso. Todo lo puedo. Todo lo puedo decirte. Lo que puedo decirte. Es que tiene la siguiente. Inscripción sin sentido. Tres partes. Tres artefactos. Tres acertijos para ti. O sea. Las tres partes del Warframe. ¿No? Para poderlo construir. Para así. A la. Ilusionista. Revivir. Ah. Los crueles dioses antiguos. Gobernan desde la cima. Nombrar podrías. El pico donde Chile y la tierra se unían. ¿Sí? Everest. Es en el Everest. No hay nada. En mi base de datos. Que arroja el U sobre su significado. Pero. Se podría pensar que los Oro Keys. Tendrían algo mejor que hacer. Que grabar. Canciones infantiles. En cosas o bueno. Supongo que todo. Uy que es en utilidad. Me suena que está en Everest. Este. ¿Te disfrutaste de ese poema? Bordis está comprando uno también. Miren ahí no está diciendo él. Corpus de Venus. What the fuck. Pues no sé la verdad esto. Está. No me marca de hecho. Voy a tener que buscar guías. De hecho ya la había visto la guía. Pero. No recuerdo dónde eran los lugares. Porque no tenía construido esto. Lit. Defensa. Captura. ¿Dónde estaba Everest? Estaba por aquí en medio. Aquí está Everest. Pero ahí no es unicato. Exterminio normal. Dice que Venus. ¿No? Este será Kiliken Montes. No viene. No sé dónde sea esto. Y Gate. Voy a tener que buscar lo que sería la guía. Porque la verdad no tengo ni idea. Vamos a echarnos este de exterminio. Para tener el extracto de anything. Siempre es bueno tener un. Siempre. Pero siempre es bueno tener de más. Muchas cosas. Porque siempre te van a. Siempre te van a ayudar. Y fíjense que. Últimamente me han estado dando. Armas regaladas. Muy chidas. La que quiero construir es esta. Lampes. Dicen que están muy buenas. Pero me necesito un fiel dron. Y cristal de argón. Pero bueno. Primero me necesito conseguir el fiel dron. Que no es fácil. Miren. Voy a construir esta. Estuve en el relicto también. Y está padre. Te levelean mucho. Necesito conseguir forma. Aquí tengo un reactor oro. Aquí. Yo lo vamos a construirlo. No importa. Tengo dinero. Este. Bueno. Traigo armas. Bien chafas. O sea. Que no están leveleadas. Yo creo que si me las voy a llevar. No. No hay tanto problema. Ya que el exterminio. Que vamos a hacer ahorita. No está tan difícil. Así que vamos a intentar. Intentar. Vamos a hacerlo. Que intentar. Ni que nada. Este. Vamos a guardar solo. Para que nadie nos interrumpa. Ahí está. Vamos a. Vamos por ese extracto de Nitein. Aparte son 3200. Créditos seguros. Entonces. Pues vamos a intentar. A ver que. A ver como nos va. Supongo que está muy papa. Porque luego hay. Misiones que resultan ser demasiado fáciles. Estuve en una misión pesadilla. En un. Para un mod pesadilla. Que dije. Es en serio. No me bajaron nunca la vida. Ni siquiera un punto. Ni siquiera un punto. Y dije. ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea. Es muy fácil. Coordenadas de navegación. Bien. Esto para. Para construir llaves desde relictos. Ahí viene ese güey. Miren. Le voy a dar con esta madre. A como hace daño. Miren. ¿Vieron? Y aparte la subí a nivel. Es un pinche lanzagranadas. ¿Por qué tengo menos escudo? What the fuck? Algo. Algo no está bien aquí. Tengo muy poco escudo. Tengo la mitad. ¿Qué está haciendo frío? Esa es la goma. O sea. Es como un lanzagranadas. ¿Es esto portátil o no? No sé qué madre. Miren. Cállese. Chéquense. Este pisotón. Locochón. Está bien chido. La verdad. Me encanta. Está muy power esto. Aquí miren. Atrás de esta puerta de güey. No se puede abrir. La tengo que abrir yo ahorita. Pero voy a llenar de energía. Desde aquí voy a dar el pisotón. Y vamos a ver a cuántos mato. ¿Vale? Digo. Porque aparte. Pues es más fácil. A ver. Ahí vamos. ¿Eh? Tarán. Básicamente todos los que están en la sala casi. Ah no. Hay uno que se está moviendo. Bueno. Aquí es. No voy a recoger nada la verdad. Porque pues no tiene mucho caso. No dan muchas cosas chidas. Y es más. Vamos a levelear el mazote. Que está muy chido. Tiene un bug. Bien chido este mazo. Ahorita se los muestro por si lo quieren. O quieren obtener o algo. La verdad sirve bastante bien. Ok. Ahí no mames. Que no me ha visto. Esos weys no se murieron. ¿Quién falta? Está abajo. Ya te vi. Poc. En la mera cara wey. Ya sabía. Los avienta esto. Más que nada cuando haces esto. Ven. Si ven el wey de ahí. Lo aviento. El carnicero está apenas levantándose. Wui. Los avienta. Ahí lo mató mi carrio. Ja ja. Oh. Yo te vi. Mocos. Ja ja ja. Me encanta la ejecución de esta madre. Está chingona. Uy. No mames. Hasta allá lo avienté. Espérame. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos ejecutar. No. No se puede. Mole. Mata 10 enemigos. Corpo a cuerpo. Fíjense. Aparte es la misión que tengo que hacer. Eso está muy bien. ¿Los iré? Sí los iré. Ja ja ja. Con todo y ejecución. Órale. Órale. A ver. Vamos a ver si lo podemos ejecutar. No. No se puede. ¿Cómo los avienta? Eso es lo que me gusta mucho de esta arma. Está muy chida. Vamos a quitarnos de encima. Todo. Listo. Son muchas cosas estos weyes. Bueno. Antes de que me los chingas todos. Les voy a mostrar lo que es el bug que tiene esta arma. Cuando juegas con otros tenos no se nota. Más que tú lo notas. Pero en sí sí hace el doble de daño. ¿Ok? Cuando uno hace esto. Los avienta. Es un golpe con fuerza. Hacia el piso. Ahí viene a chingar este wey. Listo. Mi correo lo mató. Este. Pues bueno. La cuestión de esto. ¿Cómo hay que buggearlo? Teniendo a Rino. Como saben. Él ya trae el de impacto pesado. Que cuando cae. Pues hace ese sonidito. Lo que hace esa madre. Pues es este. Una onda sísmica. Que los tira. En muchas ocasiones si caes desde demasiado alto. Lo que hace el teno. No solamente es tirarlos. Sino matarlos en el instante. Entonces puedes buggear el martillo. Teniendo la doble habilidad. Entre esta. Y la que cae es con Rino. Les voy a mostrar ahorita. Ahí está buggeado. Miren. Como ven. Traigo las dos. Y bueno. Se buggea hasta por un rato. No sé. No sé cuántos minutos. La verdad. No me he puesto a contar. ¿Ven? Aquel wey de allá se murió. Uy. No brinqué. Y le pegué. Normal. Vamos caminando. A ver si todavía sigue buggeado. Porque después se quita. No sé. No miren. Ahí continúa buggeado. La verdad. Está padrísimo ese bug. No creo que lo hayan reportado. Por lo mismo. De que funciona. Pues doble. ¿Ven? Ella. Esta de aquí. Pues es. De las que tiene mucha vida. Y como es. Es impacto pesado. El impacto pesado. Y la habilidad del martillo. Doble de daño. ¿No? No sé si duró un poco más. Váyense. Ya me encerraron. No hay pedo. Vientos. Me dieron energía. Que es algo que necesito. Déjenme ver aquí que hay. Ok. Hay una puerta. Debe de haber este. Cajas cerradas. Como siempre. ¿Verdad? Y bueno. Si van a jugar. Eh. Warframe. En. ¿Ven? Que les dije. Cajas cerradas. Si van a jugar. Este. Warframe. En niveles bajos. Como estos. Les recomiendo. Que de mínimo. Si van a estar mati. Mati. Quieren farmear cosas. Y. Munición. Este. Objetos. Y demás. Objetos raros. Bueno. Pues que se pongan a revisar. Todas las salas. Porque últimamente. En esta. En estos. Este. En estas misiones. Tan piteras. Tan baratas. Por ejemplo. Más que nada. Este tipo de cuarto. Suele haber. Siempre en la esquina. En esta esquina. Siempre suele haber. Un este. Un cofre de los raros. Que te dan. Para que te den. Doble experiencia. Por media hora. Quítate. Ahí está. Eh. Doble experiencia. Por media hora. Que es bastante. Lo que te dan. Digo. Si uno necesita. Levelear armas. O subir el nivel. Rápido. Pues sirve. Bastante bien. Duro contra el muro. Duro contra el muro. Duro contra el muro. ¿Dónde está el otro? Fash. Ahí está. Este. Y les recomiendo. Mucho. Por lo mismo. De que traen. Hasta piezas. De nuevas warframes. Traen varias cosas. De la verdad. Sí. Voy. Voy hasta el foquito. Sí. Sí conviene. Ya nada más falta uno. Lo voy a matar. Con el power. Del reino. ¿Vieron? Lo hice. Polvo. Afinidad muy bien. Afinidad es muy importante. Muy muy importante. Así te den una o dos por nivel. No importa. Es muy muy importante. De hecho conozco niveles donde te dan más de seis. De hecho hay un nivel. Se llama Gamínides. Búsquenlo. No recuerdo si es Júpiter o Saturno. Se llama Gamínides. Y en ese nivel te dan hasta 15 de esos. Entonces es muy importante recolectar eso. Porque es con lo que revives. Ok. El chingado. El chingado. El chingado. El chingado. Sale igual. No es que al contrario. Y ya terminamos chavos. Y bueno. Como les comentaba acerca de los cofres. Traen muchas cosas padres. Traen tanto partes. Prime. Traen este. Partes de wireframes. Traen potenciadores de créditos. Potenciador de afinidad. Que es la experiencia. Este. Traen potenciadores para recursos raros. Recursos normales. O sea. Traen muchas cosas. La verdad. Es muy al azar. Pero les recomiendo que los. Que estén viendo todas. Todas las salas. Porque últimamente han estado poniendo. Como ven. Tenemos nuestro aspecto de Nitein. Muy bien. Muy chévere. Este video lo voy a subir hoy mismo. Este. No sé. Yo creo que como a las 3. Ya va a estar listo. Ahorita es la 1. Últimamente no he subido videos. Ya lo sé. Creo que no se han preocupado mucho por eso. Digo. Porque aún así. Pues sigo subiendo videos. Que es lo importante. Pero más que nada. Estoy tratando de. Hacer lo posible por subirlo diario. Aunque no. No sale. No sale. No sale para tal y cual. ¿Verdad? Miren. Tenemos para este. Ching de su madre. Vamos a darle. Los de energía también son bien importantes. Y bueno. Chavos. La voz. Estamos en busca de forma. Que no sé dónde se consiga. Intentamos con Cephalon. Pero ya no da Cephalon. Este. No sé. Qué más. Dónde conseguir. Según los Orokin. Vi un ruso. Que jugaba Warframe. Todo este pedo. En defensa. Con los Orokins. En nivel. Del más bajito. Creo que es 10-15. Me parece ser. Que sí. Bueno. Pues él. Él. Encontró una forma de sacar. Forma. Una forma de sacar forma. Encontró la. La On Dukes. Para sacar forma. Que es esta madre. Muy importante. Y. Cada misión. La sacaba. La sacaba. La sacaba. O sea. Las misiones principales. Son bien. Bien fáciles. ¿No? Bien. Bien fáciles. Pero. La verdad es que a mí no me salió. Juegué con Broccoli Gaming. Y todo. Y no salió. Muy raro. Raro esto. Creo que no hay nada nuevo ahora. Sentinela. Son las partes. Para que se vea bonito. Tu pinche sentinela. Le debían de poner un potenciador de algo. No manches. Si está bien gacho. Paquetes. Paquete de Nyx. Paquete de demoledor de rino. Fúrax. Fúrax. Buarilex. Son martillos. Creo que le dan. Ah. Pues traigo este. Y lo saqué del dojo. Y pega bastante bien. La verdad. Pega. Bastante. Bastante bien. Ahí está. Y bueno. Pues con esto empezamos. Vamos a hacer lo que sería la segunda temporada. O tercera temporada. Ya ni sé. De lo que sería Warframe. Porque veo que. Si les está gustando. A ustedes. Varios me han dicho que. Porque ya no he subido. Tengo ahí mensajitos. Y demás. A la neta. No he subido. Más que nada. Por seguir leveleando. Y. Pues no para hacerlo. Como que. Algo formal. Que tenga que subir diario. ¿No? Cada vez que entra al juego. Tenga que subirlo. O algo. Por el estilo. Miren. Como pueden ver. Soy 7. Por fin. Y ya llevo un buen cacho subido. Este. Vamos a continuar. Le subiendo. Y demás. Pero. Ah. Es que lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Ya. En este. En este nivel. Ya está. Muy. Muy pesado. Y. Tengo que hacer varias cosas. Que pues. Más que nada. Es levelear armas. Que compré. Pues. Por curiosidad. Y. Para mi. Mala suerte. ¿Verdad? Miren. Por ejemplo. Esta la compré por curiosidad. Y pega bien durísimo. Y tiene una distancia enorme. Este. Esta también la compré por curiosidad. Porque es el pental. Que utilizan los pros. Y la verdad. No me gustó. Nada. Está bien culera. Bueno. Tengo nivel 18. Pero. Igual no me gusta. Eh. La Sibaris. Fue la que compré en el dojo. Está bonita. No está mal. No está nada mal. Este. Y las que regalaron. Básicamente es la misma. Ya la vendí. No me interesa. Lo que quiero hacer. Es tener varias armas. En lo que serían mis logros de Steam. Este. A nivel 30. Más que nada. ¿No? Entonces. En cuanto yo levele esta. La voy a vender. La Sibaris. Estoy en duda de venderla. Esta no la voy a vender. Y mucho menos. Mi escopeta sobre. Eh. Acá que no más tenemos dos. Ah. Miren. Estas son de las que regalaron. Digo. No traen ese color normal. Es como el azulito de aquí. Y no es tan mal. Pero tienen muy pocas balas. En cuanto las tengan 30. Adiosito. Las voy a vender. Igual. Lo mismo. El martillo. Adiós. Los puños estos raros. Igual. Adiós. O sea. Hay muchas cosas. Pero bueno banditas. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Con más Warframe. Cámara bandiuris. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Chau.